Ok gente, continuamos, ya estamos por aquí, no ha pasado mucho tiempo, ha sido 5 minutos en... 5 minutillos, ¿vale? Se prepara un evento para informar a los príncipes que la princesa vive y celebrarlo. Ha pasado un largo tiempo desde que los príncipes se reunieron, seguramente no pasará nada, ¿cierto? Claro, ahora cuando se encuentra el Valens... Vas a decir, Valens, pero tú caes aquí, chiva. Bueno, Valens es más inteligente. No, el Valens es súper listo el cabrón, a ver. Nota del caso 5, reunión secreta, ¿qué? ¿Es de Lina Dien? Nota del caso 6, corazón en duda. Demasiado tiempo sin verte, Vivian. ¡Príncipe Razz! No te imaginas el alivio que sentí cuando me enteré de tu regreso. Bueno, parece majo, parece, parece. Joder, la silla que tengo tiene esta de esto un poco... Lo del reposadazo un poco duro, pero bueno. Se movió para los de los lados, solo. Para los lados, para los lados. Ábrelo, ábrelo. Y para afuera también. No te imaginas el alivio que sentí cuando me enteré de tu regreso. Claro, incluso Razz aquí es otra persona. Efectivamente, desapareciste el príncipe apenas si pudo dormir. Maga Tenebria. Joder, qué guapo está la skin, de verdad. Es que Tenebria yo imagino que será la... Tenebria y Angélica. Es como los mismados de esta gente. Vaya, tienen mil millones de skins y millones de todo, ¿eh? Y hay personajes que están completamente olvidados, ¿eh? Olvidados. Es verdad, ¿eh? Está en todas, ¿eh? Todo, todo, todo. Sería porque está preocupado por su par seguridad, no por lo de la princesa. ¡Hijo de puta! A ese chico solo le interesa el mismo. ¡Ah, que un príncipe! Eso no es cierto. Príncipe Razz, Príncipe Tim, solo bromeaba. Otilia. ¿No te ríes de su broma? Madre mía. Nah, no estoy segura de que pueda calificar de broma un insulto tan evidente. Si yo me acercara a ti, te abofetaría y te dijera que es una broma, ¿lo sería? Veo que tu capacidad para bromear mejoró mucho. Tenebria. ¿Qué ambiente tan malsano es este? Veo que están todos los príncipes. ¿Pasamos al comedor? Todavía tenemos que esperar a otro príncipe. ¿Quién será? Pero el libro decía que hay tres. Debieron de escribir ese libro hace bastantes años. Hace poco, Tenebria liberó al príncipe Tywin de su maldición y de nuevo lo reconoció como príncipe. Pero por esa maldición su existencia fue borrada de los registros. ¿Qué tipo de maldición era? Nadie lo sabe con certeza. Él mismo se niega a revelarla y lo tuvieron escondido durante mucho tiempo. Lo único que sabemos es que debió ser terrible para requerir una cuarentena tan prolongada. Llegó el príncipe Erbalen. Ya estamos todos. Aunque me apuré, de todos modos fui el último. Aún no es la hora acordada. No pasa nada. Es él. Aunque me apuré de llegar el último. Sí, sí. Que no me aposta. Buenas noches, querida hermana. ¿Estuviste bien? Hijo de puta, ¿eh? Pero actuando como si no pasara nada. Y vivía en su mente, mierda, 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 mierda. Su alceza apenas tocó la comida. Se siente indispuesta. No tengo apetito, nada más. ¿Qué hago? Seguro que se dan cuenta de que algo no encaja porque no reconocí al príncipe Erbalen en la tienda. Hostia puta, es verdad, ¿eh? Pero Erbalen como que no ha dicho nada, el cabrón. Si alguno pregunta algo sobre ese día con los demás alrededor. Seguro que es un síntoma de conmoción que sufrió. Me dijeron que estuviste a punto de morir, pero resulta extraño que te dejaran con vida. ¿Empieza a leer yo? No, no, vamos a esperar, que te mire este árbitro y ya la tengo por ahora. Que por cierto, te voy a ir malo. ¿Eh? Este es malo. Yo no digo nada. Este es malo. ¿No te voy a decir nada? No, 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 no hace falta que me dejes ahí, es el malo. Tú sigue, tú sigue viendo. No, no me dejaron con vida, me escapé. Pero, ¿cómo te dieron el chance de hacerlo? Esperaban pedir un rescate, nunca recibimos ninguna petición en tu ausencia. Sería una amenaza, pero ninguna de mis investigaciones de entonces indicó tal cosa. Eso deben descubrir los investigadores, no tú ni yo. Yo tengo entendido de que no facilitarás ningún testimonio útil para colaborar con las investigaciones, ¿no? Parece ser que no paras de repetir que no recuerdas nada de aquello por la conmoción y que deseas recuperar la estabilidad. ¡Basta! Solo estoy preocupado por mi hermana, nada más. ¿Te molesta? ¿Te preocupas o lamentas de que no esté muerta? Hermano, ya estás yendo demasiado lejos. Estoy de acuerdo con Kaurik. Nuestro padre falleció. No sé qué sentido tiene que estemos aquí todos sentados fingiendo de que nos llevamos bien. ¡Qué cabronazo es él, vale! ¡Qué cara de cabronazo tiene! Seguro que todos estamos demasiado ocupados pensando en cómo pisarnos mutuamente. ¡Me gusta, tío! De verdad, me gusta, tío. ¿El fan en te gusta? Me gusta, me gusta. De verdad, ¿eh? Sí, parece un cabronazo, pero... No, 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 tío. Me gusta eso de plan... No hay un escándalo en la mesa. No aceptan un comportamiento hasta que se celebraba el sacramento. ¡El sacramento! Y el funeral. Disculpe, pero debo marcharme. No me encuentro bien. Yo también me marcho. Ya disfruté suficiente de la cena por esta noche. Espero volver a verte cuando te encuentres mejor. Vivian. Seguramente fuera dicho algo de esta manera. Fue bueno estar con todos reunidos luego de tanto tiempo. Desde que nuestro padre falleció, nos dejaban de pasar desgracia y todo el mundo tiene miedo. No podemos llevarnos bien como antes si papá siguiera vivo. Debes aprovechar estos momentos para hacerse más fuerte, Alteza. Esta lucha tenía que llegar tarde o temprano, aunque el rey siguiera vivo había sido inimitable. ¡Cállate! Mi padre era... ¡Ay, ay, ay! ¿Qué sabes tú de él? Su Arteza siempre se cansa con facilidad y eso le pone más irritable. Le vendría bien descansar. Le ayudaré para que tenga dulces sueños. Lo suficientemente dulce para que olvide la ansiedad y la pena. Tiene como un toque rojo los ojos de Tenebria, como siempre una hija de puta. Seguramente. Eso fue peligroso. No sé qué había pasado sin la intervención de Cowboy. Sé que Erbal en desconfía de mí, pero ¿por qué no dijo nada? ¿A dónde vais a mí, eh? Joder, pero más texto. Es que esto tiene mucho texto, por eso el evento es tan bueno. Bueno, bueno, bueno. Prima más la historia que la batalla. En ningún momento dado pienso que sea mucho texto. La verdad es que es interesante. Es que es súper interesante. ¿Viste a Erbal en antes? Está chulo. Sí, pero no sabía que era un príncipe y lo traté como cualquier otro niño. Me preocupaba que hablara de ello durante la cena. Me ayudó a cortar la conversación, que tenía munición para acorralarte más. Normalmente no dudaría en aprovechar cualquier debilidad. Si decidió no decir nada, significa que puedes sacar provecho de ello. Tal vez pretendas chantajearte con eso para que hagas lo que te pida más adelante. Entonces debo de dar el primer paso. Es mejor enfrentarlo cara a cara que acobardarse. Si sé lo que quiere de mí, podría obtener información útil. Es demasiado peligroso que vayas sola. Por lo menos deja que... Sí, como dices, le intereso. Será mejor que me acerque a él yo sola. ¿No es para este tipo de cosas para lo que me liberaste? No te preocupes, Cowory. Soy madura de lo que crees. En mi mundo me convertí en alcaldesa de una ciudad de hechiceros sin ayuda de nadie. Bien, como quieras. Vivian. ¿Sí? No hagas nada demasiado peligrosos. ¿Te preocupas por mí? ¿Te ganaste suficientemente mi confianza para merecerlo? Tendría que esforzarme más para que me abras tu corazón. Hácelo. Tío, esto son Bela y Eduard. ¿Qué está pasando aquí? Esto me encantó, tío. Me encantó. Le envía el valente un mensaje pidiendo permiso para visitarlo. Y debo esperar para obtener una respuesta. Mientras tanto recolectaré información sobre los príncipes. Recolecta 40 notas. Que si vete al salón del gremio o afuera del hotel. Es que todos, todos son... ¿Quién es esta? Esa es Lilias. Es agua, ¿no? Ahí hay una araminta. ¿Qué pena que tú no puedas, digamos, como... Refrescar... Sí, tienes que coger a alguno. Refrescar los compis. Qué pena. ¿Qué? Y también una pena que tú no puedas cambiar de personaje ayudante ahora mismo, por ejemplo. Me parece un poco tonto, pero bueno. Que tú no puedas, en cualquier momento, cambiar los... Los de estos. ¡Táquen! ¡Horri! ¡Vamos, ¿verdad? ¡Vamos, por favor! ¡Vamos, gente! ¡Tengo mosquitos! ¡Vamos! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Y no hay ningún artefacto ni nada! ¿Por qué ataca dos veces este? ¿Y no has activado ningún artefacto ni nada? ¿Por qué hace la ulti? Sí, tiene que... Supuestamente ha ido a la lluvia. No me digas que está lloviendo. Sí, ha ido a la lluvia. Joder, están exactamente las mismas. Exactamente las mismas. A ver si alguien tuviera... Es complicado que alguien tenga Mercedes. Ya, porque Mercedes tampoco... A ver, es buena, pero tienes que ser... Tenerla... Un hardcore. ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! Por cierto, ahora mismo no se puede comprar esta skin. Es decir, solamente lo que tengan esta skin es que son fuertes en la arena, ¿no? Exactamente. Llegaron a AS en la... En la arena... En la RTA. No quitan ni 10.000, ¿eh? Quitan a más 9.000. Me parece un poquillo... Pero bueno. Sí, pero a lo mejor tuvieran personajes más fuertes. Mira, ¿ves? ¿A ataca dos veces? ¿La has visto? ¿La has visto cómo ataca dos veces? Es que ataca dos veces, pero sin nada. Sin artefacto ni nada, sino porque sí. Ataca dos veces. ¿Le aumenta la presteza al matar a alguien o algo? Voy a mirar. ¿Dos veces? Bueno, también es posible que sea por eso, ¿eh? Que sea tan rápido que ataca dos veces. Pero no sé, lo estoy viendo mucho. Mira, unas heridas. Del nivel 50. A Miguel le digo por serila y no vea. Se arrepiente. ¿Por qué? Ah, mira, está Miguel aquí. Tenemos a Ran, a... Está Miguel. Pero le di un venate. Pero creo que fue para el goles, ¿no? Lo hiciste todo esto para goles, ¿no? ¿El que está ahí como amigo? Ah, Stray. Eh, lo de serila. No, lo único que ocurre... No, lo que pasa es la velocidad, sí. Tiene que recorrer. Lo único que ocurre es que si derrota a un enemigo haciendo la ulti, no es necesario esperar turnos de la ulti. No, sí, seguramente lo que dice Miguel, que como no tenemos equipo, es tan, tan, tan rápido que le toca dos veces. Y ya está. Si lo miras es manual, ¿verdad? Si, lo miras es manual, ¿verdad? Si, no, porque mientras no hace nada raro. Ah, sí, 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 seguramente será eso. No, 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 es por eso nada más. ¡Hikario! ¡Hala, vámonos! ¿Has mejorado a Gachi de Mojo Mercedes? Tengo que verla, a ver qué tal. Me gusta mucho. Encuentré una persona que podía tener buena información sobre el balín. Debo hablar en serio y descubrir qué sabe. Las paredes escuchan, mejor en privado. Mi informante pidió que nos reunimos en la taberna, porque pudiera haber alguien escuchando en el castillo. Le da a la taberna y escucha lo que tiene que decir. Qué guapas son estas personas, por Dios. Me dijeron que quiere que le cuente algo. Según algunos sirvientes, es posible que tú sepas algo por llevar tanto tiempo al lado del príncipe Herbalent. Seguro que no sé nada importante, pero usted fue sincera conmigo, así que le responderé con la misma sinceridad. Circula un rumor sobre que Herbalent es en realidad el hijo de Luna. ¿Quién es Luna? ¡La maga Luna! ¿La maga Luna? Sí, ya la escuché varias veces. Luna ayudó mucho al príncipe Herbalent sin motivo aparente. A la gente se le ocurre todo tipo de cosas como posibles motivos. ¿Qué opinas tú? ¿Podría ser cierto o un montón de tonterías? Bueno, sea lo que sea, tiene que haber un motivo especial por lo que Luna apoya tanto a Herbalent. Ella es una heroína que permitió a Castamir tomar el santuario. Mientras que Herbalent es el más joven de los príncipes y el último en la línea sucesoria. Eso es cierto. Así que, ¿por qué apostarlo todo por él si ella tiene más que suficiente riqueza y reputación y podría perderlas? Mmm, ya. Es posible que tengan una relación desconocida o que él le proporcione algo que los demás príncipes no le dan. Tal vez esto no esté relacionado del todo, pero... Una vez escuché al príncipe Herbalent y a Luna cuchichear, mencionaron algo sobre venganza. No sé de quién o de qué se trata, pero parece que le guarda un recón profundo a Alin. ¿Es posible que eso explique alguna de sus acciones sospechosas? Vale. ¡Qué raro! Herbalent aceptó la visita. Vivian regresó después de escuchar la historia y la criada le dijo que recibió el permiso de Herbalent para visitarlo. Ahora se dirige hacia allá. Príncipe Herbalent, llegó la princesa. Está chulísima, ¿eh? Ay, parece que la lanza es como mágica. De ahí de Luna Maga. Por eso, por eso es que está allá. Pasa, hermana, no espera volver a verte tan pronto. Hoy te ves mucho mejor. Eh, hay algo que quieres de mí, ¿no es así? Déjate de saludos falsos y ve al grano. Bueno, te voy a decir que eres aún más impaciente que la hermana que conozco. Nube, ya diferenciándola, ¿sabes? Como diciendo... Ya sé que no eres ella, pero no me importa quién seas, de dónde vengas o si eres o no mi hermana de verdad. ¿Qué te ofreció mi hermano por tu lealtad? ¿Quiere saber por qué elegir quedarme con Kawir? ¿Le demostréis que no era una espía enviada por uno de sus hermanos y para ganarme su confianza? Por lo nerviosa que te puso mi pregunta, ¿debo pensar que te amenazó? Dice Vivian, no, precisamente amenazarme no me amenazó. Me gustaría, ¿sabes? ¿Te imaginas? Estoy a su lado porque así lo elegí. Y pienso seguir así, para ayudarle y ganarme su confianza. ¿Por qué? ¿Estás enamorada de él? Eso... No pierdas el tiempo, ya mucho tiempo he enamorado de alguien. Y cuando mi padre intentó obligarlo a casarse con otra, Kawirik lo mató. ¿Qué? Por lo menos es lo que dice una de las teorías de conspiración que circula actualmente. ¿No es más que un rumor? Hasta que se hallen las pruebas. Tiene muchos motivos para haberlo hecho. En cuanto se encuentre en pruebas, estará perdido. Tenemos el divididor de audio este, ¿cómo se llame? El split, ¿cómo era? El splitter, ¿no? Sí, splitter, ¿no? El splitter este estaba justamente encima de... Estaba justamente encima de... Del botón de apagar el ordenador. Ah, vale, que vaya que lo mueva así. Y adiós stream. Y adiós stream, y adiós top. Y adiós top, ¿no? Te voy a poner a fingente, perdona. Perdona la pausa. Y si todo sale según lo previsto, esa prueba aparecerá pronto. Pues es que me ha asustado, ¿eh? ¡Ya está, amor! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está bien aparcado el coche, ya! ¡Exacto! ¡Déjelo top, señor! En ese caso... ¡Ay, creo que se ha movido otra vez! En ese caso, incluso sus colaboradores más cercanos serán arrastrados con él. Como es lógico, tú estás entre ellos. Te ofrecemos la posibilidad de cambiar de lealtad antes de que esto suceda. No está tocando la lanza, ¿eh? Es que es una maga. Ya, ya, pero... Si estás dispuesto a traicionar a mi hermano y ofrecerle un testimonio farzo para acabar con él, pide lo que quieras y te lo daré. Tú nunca podrás darme lo que más quiero. ¡Oh! ¡Quiero Kaorik! ¡Su rabo! ¡Joder! A ver, la verdad, pero hay que ponerlo más sutil. ¡Coño! ¡Hombre, que sutil y polla! ¿Y mi hermano sí puede? Digamos que mi hermano triunfa, ascienda al trono y se casa contigo. ¿De verdad crees que te quiere a ti? ¿A la mujer o a la mujer que ve en ti? ¿Qué quieres decir con eso? Oh, es que no lo sabes. La mujer que ama a Kaorik es la princesa, su hermana. Cada vez que sale una de estas, se ve que escucha la canción. ¡Turu, tuturu, 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 tuturu! ¡En plan conspiración! La mujer a la que ama a Kaorik es la princesa, su hermana. No creo que tengas que explicarte lo que ve en una mujer como tú, que tanto se le parece. Eres poco más que una sustituta. Ahora que lo sabes, ¿aún insistes en permanecer a su lado? Pues sí que está tensa la cosa, sí. ¡Aquí está! ¿Qué es esto? ¿Las pistas? Casi en el registro de tingos. Estuvo oculto porque recibió una maldición en el pasado. Pero si dice que Tenebia lo salvó. Vale, ¿y ahora qué? ¿Erar? Incidente 5. La reunión secreta. Mientras Kaori habla con Herbalín, Kaori... A Bidia. Herbalín. Herbalín. ¡Qué suena! Kaori utiliza la información que obtuvo para infiltrarse en la iglesia del octavo mundo. Ah, por fin otra lucha más, Dios mío. Yo creía que ya ni iba a haber más luchas. Pues nada. Brosmenuto. Prometheus. ¿Cómo se llama? Brosmenuto. ¡Brosmenuto! 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 ¡Y pone Prometheus! ¡No es normal! ¡Ay! ¡Brosmenuto! ¿Que no le das el centro, cariño? Aquí el 2K lo lleva mal el emulador, ¿eh? ¿Ve? No sale, tío. ¿Qué tiene esta gente de...? Viviente es un artefacto, ¿verdad? Exclusivo, sí. Creo que sí. ¿No había uno que era un turno extra cuando hacía la ulti? ¿O lo he soñado? Esa la he soñado. No. No. Luego me parece... No, lo que puedo hacer doblemente es la segunda. Es algo así que puede hacer... Que tiene un porcentaje de hacerla doble. Es como el de Luluka. No me acuerdo, tío. Es que la uso súper poco. Ahí va la Vivian por la skin, ¿eh? Está guapísima. Me encanta. De Vivian. Más rápido. Utiliza la segunda que la ulti. Y sin enviar. Tienes que hacerlo cinco veces. ¿Qué? Ah, estas son cinco. Qué mierda. Ponte a Kawaii, niño. Que acabas antes, por favor. Este sufrimiento. Que Kawaii se lo carga todo muy rápido. Sí, doy. Y un buen día. ¿Cómo es qué? Dile el 18. Ponte al Seth, por lo menos. Si eso. Pues es que no hay nada. Ponte a Kawaii. Que lo tienes ahí al ladito. ¡Que no quiero a Kawaii, coño! Pero si es el protagonista de la historia. ¡Pobrecito! ¡Ano! Ya no puede ir más para atrás. Ya ni pudiéramos para atrás Mira la tienda, a ver si tienes algo Si ni siquiera va a poder tener Al Raja Aventurero Cállese usted, esto que hace Ah, que ni siquiera estaba la última La última Dios mío divina ¿Por qué tienes tan pocos potenciadores? Te lo digo en serio, amor, ¿qué haces? Pues los invierto en personajes Y los regalo en la guild Para tener puntos de guild No de catalizadores Yo antes me acuerdo que tenía 40 y pico catalizadores ¿Qué haces, tía? ¿Qué haces? Bueno, es la cuenta, mi segunda cuenta Es mi cuenta que me estás contando Es mi segunda cuenta Mira la tienda ¿Tú por qué estás subiendo a Raja? Porque lo quiero Pero si, es que no lo tienes ni equipado A ver cómo lo vas a subir tú Con vida Raja de vida Es que Raja es de vida, ¿no? Velocidad y vida, ¿no? O de velocidad y vida No La habilidad es que tienes Supongo que irán por vida Van por vida Entonces seguramente necesite vida Pero vida es Pero supongo que velocidad Con dos de vida Tenga algo de vida Vamos a equiparle algo sobrante, gente Algo que sobre De verdad que esta no está equipada, de verdad Sería a nivel uno La recibió ahí A ver, esta que se le pone Vamos a ponerle ataque No, yo la llevaba con velocidad y crítico, creo Joder, uno sobrante Mira esta que no vale nada 174 millones ¿Por qué tengo tantos millones? Para que veas que no te los gasto Mira los esquistones que tiene Sí, sí Y aparte los medallones Que tiene piti y pico Este es muy bueno, ¿eh? Daño crítico 15 Y velocidad Coño, este no está mal, ¿eh? Sí, pero a ver Te digo una cosa Ahora mismo no te estoy equipando personajes Pues esto es muy bueno Te estoy sacando los mejores Por eso Es el que viene Claro Al de ahí, de abajo Coño, pues todo es de porcentaje No está mal, ¿eh? Aunque los porcentajes son pequeños Porque se ha ido todo al otro lado Está bien Mira, esa foto es de 40 Allí a la derecha No, esa te ve Mira, la de arriba Tiene una velocidad de 40 Este tiene bien para ras Esa Esa A ver qué tiene de crítico De crítico ya, ¿no? Y uno De daño crítico Pero sí que está todo su equipo para ir Y ya está Qué puta mierda de equipo, ¿eh? A ver, sí, pero para adelante Pues bueno Se le pone decente Se le pone decente Que tiene niu y 18, ¿sabes? Pues no está de hecho Y se va a poner solo en 60 ¿Qué se le pone a esta tipa? Yo le puse el orbe El suyo, ¿no? El orbe de ahí No sé Pero no sé si tú lo tienes Creo que lo tengo O no No ¿Qué es esto? Ah, el que da experiencia ¿Y ya para qué, sabes? Pues lo peguen que están los pingüinos, ¿no? Oye, ¿por qué no le pones la emperatriz? ¿Y a Erbalen de poner el emperador? Me parece un poco Un poco aumenta No sé Y la vende Y la vendo Está subiendo la billa Para nada Porque luego no se va a usar Buena, niña Dame ser feliz No, porque la tendrá nieve 20 Ah, sí, está Oye, está A ver, los suyos Al menos que tenga la Porque son los máximos Por ahora más 15, ¿no? Ok, ¿para qué le pones ese? Para darle Porque no creo Gastar pingüino en ella Ya la atiende, ya Ya está, gente Ya hemos gastado suficiente tiempo Vamos para allá ¿Ahora qué? Ay, te quedas 4 Sí, tío, qué coñazo De verdad, ¿por qué me aparece esta gente? Pues son amigos tuyos la mayoría, ¿eh? Pues mira a mis amigos Si son muy antiguos O no son muy antiguos Ah, no, eso no te lo tengo mantenido ¿Por qué? ¿Para qué? Joder, pues muy mal, tía Por eso, tía Y se echa y ya está O te lo haré Tengo un bazar Sí, tienes bazar Tienes a ser A la mierda ¿Raz tiene que estar 50? ¿O yo para el cambio de especialidad? ¿O ya no hace falta eso? Ya está, ya lo tiene al 30 Lo rebajaron mucho Ya está, he puesto una débil A en el medio Que la matará en nada A acabar de sin mejora Si él tiene ganas de salir ¿Qué? ¿Cómo se hace? ¿Puedo decidir? ¿No está malo? ¡Oh, qué? No, no está malo ahora la Vivian, ¿eh? A ver, Vivian esta está muy chula, ¿eh? Claro. Estar 60 más 15 y ya con un equipo normalito. Lo que no entiendo, como esta gente sin equipo ni nada, son más rápidos que esta gente. Porque los nuevos tienen de base ya más velocidad. Pues nada. Voy a mirar el artefacto que tiene Vivian, porque el artefacto es exclusivo, digo. Bueno, venga, vamos Vivian, coño. Venga, otra vez. Ah, mira, coge mi melisa, que está ahí, que está rota la melisa. Tú no te vas a ir, tú tranquila, que tú no te vas a ir. Y coge mi bildre. Lógicamente. Mi melisa es más fuerte que mi bildre. ¿Qué dices, colega? Mi melisa es súper fuerte. Tiene 177k de PC. 7000 nema tu bildre. Contraataque. Tiene discrepan más poderosa. Los que tú conoces son de canasta de Alexa. Hace más años que viene de sentenciador. Es que es sentenciador, Miguel. El mío es contraataque. Tío, eso es una mierda, amor. No, no, el mío viene de sentenciador. Eso es una mierda. Pero está con contraataque. ¿Qué te esperas? Yo te dije que utilizaba mi meli. Y no has querido utilizar mi meli. Pues, pues... ¿Y qué tiene de artefacto? Es para el contraataque. Es que mi bildre es contraataque. De nada sirve contraataque si muere de un golpe. Pero bueno. No, no muere de un golpe. Permíteme que lo dude. Espérame que no me muere de un golpe. A ver, siempre va a estar vivo atrás. Por eso. Aunque Iron sí que es un poco más útil en el contraataque. A ver, ¿qué te sirve? No lo he visto. Ah, Iron. Iron es que no va a morir nunca. Pero él realmente... A él sí que le puede matar. Lo pasa es que le vive. Pero si... Pero te digo una cosa. A mi normalmente no le hacen tanto daño para que lo maten. A ver, que tiene 10 kills de vida a bildre. Que si te tienes que encontrar con un guanchot. Que tal vez... Así que no lo dice. Y aquí está poquísimo. Pero bueno. Ahí está poquísimo, vaya. Lo dejo ahí está. Aquí está poquísimo. No, el Tornado con uno solo no... Bueno, la mata igualmente. A ver, mi Vildred Verde es mucho más fuerte que el Chintel, ¿no? Yo tengo casi 5.000 de ataque con Vildred Verde. Y con este no tengo 500 de ataque. Y aparte, Vildred Verde tiene 3.20 de aquí. Vildred Verde. ¿Qué pasa? Quítaselo. Iceman. Es que está más 11. Bueno, con esto ya por fin terminamos los 5. Como, no vea, cuando tú no tienes personajes... Digamos, para, digamos, para fama ya no vea. Hace pesadillo. Pero es verdad, mira, está, le toca casi otra vez. Seguramente lo que dice Miguel es que se repite. Después este también quita poquísimo, ¿eh? Para tener a este Vildred, quita 7.500. Es que hay algunos que quitan 18.000. Es que depende si tiene la canasta de Alexa o no. Es que los de 18.000 son la canasta de Alexa. Pero tío, con su ataque básico, quita 18.000. Después muere, hace otra vez el ataque básico. Ya hace mucho más su función en el grupo que revivir para un contraataque de mierda. Yo para mí, Vildred, la canasta de Alexa. A no ser que tú tengas en equipo que tenga un aumento de ataque mayor. Entonces, sí. Pero si no, Vildred, canasta de Alexa. Pero, bueno, vaya. Yo no tengo puesto el retrato porque yo lo uso. Bueno, también, claro. Como ataque rápido. Claro, el aumento de ataque, claro. Y él como... Claro, en ese caso es mejor. Pero digo, solo. Sin Lodge. Él solo, canasta de Alexa. A mí es que como la canasta de Alexa es claro que me hiciera él de esto. Lo malo de la canasta es que como tú tengas directamente a él con 100% de probabilidad... Siempre sale a crítico, no sé cómo. Esa ya es algo que no te está sirviendo. No, a mí no me sirve porque mi Vildred tiene 100% de crítico. Por ejemplo, lo de que te fuera defensa, el artefacto... Pues quítale lo de crítico. No, a mí me gusta el Vildred como lo tengo. Bueno, bueno. Kaveri confirma que el emblema que se llaman los asesinos es igual que se encontró donde falleció la princesa Bivia. Oye, tengo aquí a los perros. ¿Qué pasa? Claro. Y un hilo entero se le puede arreglar. No, no se le arreglaría. Lo que pasa es que le va costo a trabajar al hacer popo. Mmm. Bueno, hay ninguno más 15, tío. Libreta de Incidente 5. Reunión secreta. ¿En serio? Este tío otra vez. Sí. ¡Ah! Respóndeme si quieres vivir. Pasas. Encontraron a este objeto en el dormitorio de la princesa luego de que desapareciera. ¿Estuvieron ustedes algo que ver? ¿Puedes quitar el perro, por favor? Que estamos aquí... No sé. Estamos seguros de que no es una de las... ¿Estás seguros de que no es una de las posiciones de la princesa? Si estaba en su dormitorio... Jeje. ¿Cómo sabe que no es una de nosotros? Una palabra más como esa y te corto el cuello. ¿Y convertirme en mártir? Eso no es una amenaza. ¡Basta! ¿Qué estás haciendo? ¿Tú quedas aquí? Podría preguntarte lo mismo. ¿Qué haces aquí? Yo te pregunté primero. Investigo la desaparición de la princesa. ¿No fuiste tú quien dijo que deberíamos dejárselo a sal a los investigadores? A mí me parece que utilizas tu investigación como excusa para descargar tu ira con los ciudadanos inocentes. Quiero encontrar respuestas definitivas cuanto antes. Normalmente no eres tan impaciente. ¿Por qué te implicas? Al fin y al cabo, tu hermana ya regresó a sal y salva. ¿Cómo que tu hermana? ¿No debía decir nuestra hermana? ¿Me equivoco? No. Como dijo la reina, deberíamos procurarnos arruinir por un tiempo. Ordena que arresten a estas personas y deja que los investigadores hagan su trabajo. Y regresa conmigo. Aún no respondiste a mi pregunta. ¿Qué haces aquí? Esto no puede ser una coincidencia. Cierto, no puede serlo. Todo tiene un motivo y una consecuencia. Pero conocer mi motivo para estar aquí no cambiará lo que está por venir. El destino es inamovible. Yo soy inevitable. Haz así y mueren todos. Ya está, chuch. Sé que me quieren mucho. Estuvo cerca. No puedo creer que encontrara este lugar. ¿A quién se le cayó el objeto que encontraron? Encuéntrenlo y ocúpense de él. Los torpes no nos sirven. Me aseguraré de que encuentren pruebas que demuestren que nadie dejó esos objetos deliberadamente para incriminarlos. Eso nos dará suficiente tiempo. Es que lo sabía. Desde que lo vi. La forma de hablar. La forma de no sé qué. Sabía que este era un hijo de puta y que estaba aquí en el culto este. Por ahora al menos lo que parece. Entendido. Está, está. Al menos lo que parece. No te estamos diciendo nada. Ah, como que así con esa cara de jeje. No saben. No queremos decir spoilers. Ya los enemigos están en nivel 64. El siguiente libro se reinicia o empieza desde aquí. No me acuerdo. Si es como no lo mío. Si, yo dejo en un toque. Tuco a los 60 que no entiendo a pinchar mucho y ya está. Están equipados y ya. Están equipados. Exactamente. Y si hay un gaseo en el evento común. No depende. Es uno nuevo. Por ejemplo como Naouyang. Naouyang. Wa Jun. En el momento sí. Aquí no lo abro. No? No, y si por ahí tienes que no tanto. Vamos a lo decir. ¿Acaixa? Es la armada. ¿Quién era todo? ¡Agatia! ¿Acae sea? ¿Esto qué hace? Ataque doble ¿No veis? Alguien ascendiendo Aiserie estima Aiserie estrellas ahora Es que yo creo que lo están haciendo Porque Tewin sale del escondito sospechoso Y se dirige a la cámara de audiencias No era muy allá Pero es que están siendo Tantas personas bombas O que la chivan Que ahora es ya Vaya, así que Kaori empezó a implicarse Yo, cariño Vaya, así que Kaori empezó a implicarse personalmente What the fuck ¿La princesa se dijo algo? No, no, no ¿La princesa se dijo algo? Aún no está claro Pero parece que no sabe Ningún detalle específico Creí que se le había dejado Aclarar a la princesa Deberé de tener otra charla con ella No creo que Kaori se debe por vencido tan fácilmente ¿Está implicada la zorra de la reina 10? No me lo creo ¿No sería mejor ocuparnos de él Antes de que se convierta en un auténtico obstáculo? Aún tenemos tiempo No es necesario tomar una decisión de inmediato Si Kaori desaparece toda la atención de Barlín Recaerán en mí ¡Joder! ¡El Balín! ¡El Balín! ¡El Balín! ¡El Balín! Es mucho mejor obligar a dividirse entre dos Entre los dos Tienes razón No tuve visión de futuro Pero estoy un poco preocupada Podrían arruinar un día importante No tengo que preocuparse ¡El Sacramento! ¡El Sacramento! Se celebrará sin interrupciones Hemos llegado demasiado lejos Para dejar que se nos escape ahora entre los dedos Hola Face Luego de la partida de Tiwin ¿Qué partida? ¿Con quién está jugando? Kaori reúne pistas y deduce la relación de esta serie de incidentes con la iglesia del octavo mundo Recoleta 40 notas sospechosas Joder pues O sea, tres combates Tres combates Pesadilla Claro, claro Ahí no Ahí así de nada Iceman Hay un grupo de música llamada Iceman Es que eso He visto antes la ulti de la Mercedes nueva y no cambia ¿Eh? Entonces no cambia Y el artefacto lo que hace básicamente es que Así de no modo de crítico ¿Y qué? ¿La segunda la que revive? Maldita sea Qué pérdida de tiempo What the fuck Es ella de base Aunque supongo que no fue del todo infructuoso Ahora sé que Tiwin tiene algún tipo de asociación con ese culto Con su ayuda es muy probable que pude haber entrado en el palacio real ¿Pero para qué? Vivian me dijo algo un poco antes de desaparecer Que papá podría haber hecho algo terrible en el santuario Segado por su propia avaricia Y añadió que me contaría detalles cuando lo confirmara Tal vez se refería a algo relacionado con la secta de la octava esfera Y por eso lo atacaron Ahora será más difícil investigar más a la secta de la octava esfera Así que me dedicaré a descubrir lo que hizo mi padre en el santuario Pero... Normalmente no eres tan impaciente ¿Por qué te implicas? Al fin y al cabo tu man y le regresó a Sani salva Él no es el responsable de que Vivian esté aquí, ¿no? Pensé que... Pensé que si la vigilaba de cerca con el tiempo Averiguaría si es una ayuda o un obstáculo Así que... Yo también puedo estar más unida a ti, ¿verdad? Tendré que esforzarme mal para que me abras tu corazón Es como si estuviera en un laberinto Y con cada giro me perdiera más en su interior Si es de otro mundo, ¿por qué me mira con tanta familiaridad? ¿Y por qué está dispuesto a ofrecerme tanta ayuda sin obtener nada a cambio? ¿Intentará que baje la guardia? Si no es eso, entonces... ¿Está loquita por mis huesos? ¡Hamesio! Pero eso de que la ulti tenga que ser igual que la de Ken A ver, eso está curioso Más que nada La ulti de Millie ¿Cuál se va a hacer el siguiente crossover? Naruto Pero de por la cara No, 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 ya digo después A ver, Fate me encantaría Hay un montón de gente Pero Fate es una saga que cuesta mucho dinero Es muy raro hacer crossover con Fate Porque no se lo pueden permitir En Japón, Fate es como... Fate... Uno de los gachas que era más Era el de Fate Es una serie que cuesta mucho A ver, a lo mejor Shinjeki A ver, yo me creería, por ejemplo En lo que estaban diciendo la gente El de... ¿Cómo se llama? Lo de los cazadores demonios ¿Cómo se llama? ¿El qué? ¿Cómo se llama? Mira, a ver Tiene un nojo Hostia, te lo me acuerdo ¿Kimesu no ya iba? ¿No es lo que ha dicho él? No te escucho, Miguel No te escucho, Miguel De verdad, no te escucho Te lo juro No te escucho, de verdad Eso que está muy fuerte Nada, que no vamos a poder ver hoy a la Mercedes Ah, si es que nadie la usa Exactamente Joder, porque tengo tantísima gente Porque esto ya no son amigos, ¿eh? Sí, los de 10 son amigos Sí, pero esto no Que tiene... No sé Bueno, voy a utilizar este mismo Este tonto ¿Es que utilizando? ¿De quién? El... El gato Sí El normal está completamente olvidado El pobre, ¿eh? El normal no existe El campeón Yo lo sigo usando de vez en cuando Cuando tienes exceso de exponencialores Sigue estando bastante bien Aparte, creo que la ulti aumentaba la defensa, ¿no? No, la rompe Ah, la suya se aumenta y... A ver, para el momento Para el momento en el que... Para el momento en el que salió La verdad que estaba muy roto, ¿eh? Sí, ahora pero... Ahora hay más gente que hace inmunidad Hay más gente que hace X cosillas, ¿no? Pero yo digo, para el momento... Yo te digo una cosa Aquí hace rato Si tú quisieras que... Hacerlo 100% Que quites la inmunidad Le metes el violín y ya está Es que es el que yo tengo con la Angélica del Buu Le meto el violín para meterle los desconciadores Es que quita muy bien, ¿eh? Y algo que está todo el rato Con... Que te esté devolviendo Está muy bien, ¿eh? Además Y luego te digo una cosa Es también muy bueno Para devolver bombas ¿Es verdad? Todavía está muy bien cerrado Otra más Venga, la última ¿A quién es? Eda No sé quién es Pues pruébala A mí me cae muy bien Sí Que el ML... A pesar de que la han tocado No me llaman para su ir al tío ¡Súbete! ¡Súbete! A mí no me llaman No... Es una emo Ataca enemigos Hostia, 75 Mucho, ¿eh? Ah, pero por un turno, claro Ataca a todo el enemigo Con una explosión de hielo Disipa dos potenciadores Y disminuye la presteza De un 75 A 40 aleatoriamente Activa anualos de habilidades Hostia Libera energía Para atacar todos los enemigos Tiene 85 movilidades Aturdir Hostia, 85 Está muy bien, ¿eh? Aumenta la presteza al equipo Un 20 Cuando la habilidad Está reactivada Y un nuevo del equipo Usa una habilidad No agresiva Aumenta la presteza al hielo Un 20 Reactivada significa Que no la tienes usada Que no la tienes usada ¿No? No, que no la tienes usada Y por ejemplo Alguien utiliza por ejemplo Vivian la ulti Pues ella baja Sí Hostia No está mal Digamos para usarla Lo antes posible Está súper bien Por eso tampoco necesitas Tanta velocidad Si alguien Por ejemplo Cowory ML Vivian Son más agresivas En PvP se sigo utilizando Es que yo sé que en PvP Se utiliza una barbarie ¿Cómo se llama? La chica de hielo Pero que es de trueno En ML Ya se ve poco Ya se está viendo muy poco Ya se ve muy poco Porque antiguamente El crítico era Importantísimo Ya el crítico Pasado en un segundo plano Como que Teniendo el set De perforación De defensa Hay mucha gente Que ya Pero no es por eso Es porque baja El equipo entero Constantemente Está siempre bajando Ella y la ulti Y todo eso Ha quitado una mierda Ha quitado literalmente Esta mierda Porque ella es para Bajar e intentar Estunear Y eso No tiene ataque Apenas Sí Ella es más de eficacia Que de los otros Y mira lo que pasa Que es versátil Ala Tenemos mucha gente Todavía te queda Porque son cuatro pistas Cuando la iglesia Del octavo mundo Fue atacada Tiwin apareció Para evitar Que acabo de interrogar Al sacerdote ¿Todavía queda mucho? Tienes que obtener Dos pistas más Obtenidas O tres O cuatro Hay muchos incidentes Creo que el seis Es el último Y ese son todos los últimos Yo digo Para ahorrar Y hacer otro capítulo O aguantar un poquillo más El primero aguantó una hora Bueno pues ya está Sí yo creo que puede El amor de Kaori Era su hermana La princesa El Balin dice Que Kaori Está muy enamorado De la princesa A quien vivían su planta Y que el rey Lo descubrió Y los obligó a separarse Además de que eso Coincide con la desaparición De la princesa Es que te ha echado Mucho para el lado La mujer La mujer que Kaori Ama ¿Es la princesa? Todas las personas Que son alguien Lo sabes Lo saben Qué cara de cabrón Pone Dijo puta Cuando es cínico Se le nota ¿Tiene alguna prueba De eso? Seguro que mientras Fingías ser a princesa Te habrás percatado De que su relación Iba más allá De simples hermanos Intenta hacerme dudar No se lo permitiré Los rumores Que me llegaron No hablan de eso Por lo que escuché Son ustedes Quieren compartir Una relación especial ¿Eh? Algo sobre un secreto De nacimiento Y susurro Sobre venganza Pero Su relación Va más allá Que la de un señor Y su vasalla ¿No es cierto? No vi Como aquí no están Kaori Ni la princesa No podemos confirmar Gran cosa Sobre su relación Dios mío Madre de Dios Ahí, ahí, ahí Dispara Pero como ustedes dos Sí que están presente ¿Qué les parece Si hablamos de la verdad De esos rumores? Sin duda Vinisteis preparada No vas a caer Sin pelear ¿Verdad? Así es Es justo Lo que escuchaste ¿En serio? Así que de veras Son madre e hijo El secreto De mi nacimiento Yo no soy humana ¿Pero qué? ¿No tiene nada que ver? ¿Qué? Pero así no tiene nada que ver Hace así Yo no soy humana Soy un androide También Si no es la sangre Que los une Aunque la pista obtenida No era más que un rumor Sin fundamento Luna lo malinterpreta Y revela La historia de su pasado Con la esperanza De escapar A la guerra Entre dragones Utilicé la magia Para ocultar Mis cuernos Y mi cola Y fingí ser humana Como los dragones Tienen más capacidad Para la magia Que los humanos Por naturaleza No me resultó difícil Ascender Hasta que El puesto de maga Real Ostras Que esta a lo mejor Puede ser una skin ¿Por qué es una dragona? Porque es una dragona Bueno Da igual Da igual que sea aquí o no Pero siempre me dolió Ver a mis congéneres Sufrir Y la hostilidad Que los humanos Muestran con ellos Un día Otra maga Se percató De mi auténtico origen Y la maté En lugar de chantajearme Me ofreció palabras De consuelo Hay un modo Que es No solo de mejorar La relación entre humanos ¡Me he armado tiempo! ¿Por qué se ha quitado? Dice Hay un modo No solo de mejorar Se ha quitado solo, eh Sí, ya lo sé Voy otra vez Hay un modo No solo de mejorar La relación entre humanos Y dragones Sino también Poner fin a la guerra Interminable Con el dragón blanco Yo me creí Sus palabras Almibaradas Y completé El hechizo Que me enseñó Pero ese hechizo Exterminó A todo mi clan ¡Madre de la virgen! Desde el principio Comprendió Que los demás dragones Creerían Lo que yo les dijera Sin cuestionárselo Así que me enseñó Magia negra ¿Cómo pasó esto? Dijiste que este hechizo O protegería Mi aldea Y me equivoqué Tenebria Es que no hace falta De que diga Voz de alguna parte Hija de puta Tenebria ¿Quién se molestaría En atacar una aldea Donde solo hay Unas cuantas Estatuas de piedra? ¡Tú! ¿Por qué me tratas así? Yo te convertí En una heroína Y en lugar de vivir A medio camino Entre la humanidad Y los dragones Es mejor que elijas Un bandido O es Tenebria O es Lilias Lilias no está Que no ha salido En ningún momento Sí, pero como Como una hija de puta Pues Como una hija de puta No Por ser una hija de puta Más hija de puta No conozco O Angélica Que a Angélica Le dan Prontos Cállate Luna necesita Alguien que le ayude A Angélica En plan Hola Pero por la cara En plan Y nosotros Pero qué Luna necesitaba Alguien que le ayudara A vengarse Cowory ya tenía Mucho de lo que ocuparse Así que supuso Que no le interesaría mucho Y ni siquiera Si en plan Teno recurría A Raz o a Tiwen Pues están unidos A la maga responsable Sí Es ¿Cómo se llama? Tenebria Tenebria Por eso acabó conmigo En la base de la pirámide Cuanta menos probabilidades Tienes de triunfar Mayores son las recompensas Si al final lo consigues No te tengo que decir Nada más, ¿no? Al cambio de protegerme Y apoyarme Le prometí Que haría que esa maga Pagara por lo que hizo El Valen No toma decisiones Sin calcular al detalle Los ciegos y las recompensas Mi elección Y mi lealtad Son buena prueba de ello Dijiste que el príncipe El Valen No puede darte lo que quiere Pero piensa ¿Es que acaso Puede dártelo El príncipe Cowory? Sí Para un hombre como él Ya tiene Que ya tiene tanto Tu sinceridad Y tu ayuda Son prácticamente insignificantes Pero es que lo que quiere Vivian Cowory Sí se lo puede dar Precisamente Cowory Te escucha a Miguel Mi razón para estar al lado de Cowory Es la voluntad de Vivian Se tambalea Y recuerda la razón A por la que le debe ayudar A Cowory Y no Herbaling No me puedo imaginar Traicionar a Cowory Pero Él no es Cowory Al menos No mi Cowory Mi Cowory Al igual que yo Me parezco a su hermana Pero no soy ella Además Algún día Debo de regresar A mi propio mundo Como dice Herbalen Si me quedo al lado de Cowory Y acabo envuelta En un caso de Regicidio Parricida Si es así Me puedo olvidar de regresar Podrían encerrarme De por vida aquí Por cómplice En ese caso yo Vio que llegaste antes que yo Ah Viniste Terminaste con tus investigaciones Bueno La situación no pinta bien La reunión con Herbaling 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 Es como un cuchillo pequeño En plan No hace nada Pero si te clava Te matas Bebe Herbaling Me gusta Me gusta No especialmente Ya veo El culto que estoy investigando Es la secta de la octava esfera Hostia Me estoy haciendo sincero Quieren invocar un dios Para evitar la destrucción De este mundo Que 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 Como se llama Archidemonio Primer episodio Es muy probable Que esté relacionado Con la desaparición De la princesa Y tengo motivos Para querer Que también tiene conexiones Con el propio palacio real También hiciste la posibilidad De que tengan que ver Con tu presencia aquí Eso hizo que me preguntaras Si tenerte a mi lado Será lo mejor No estoy seguro Que tanto puedo confiar en ti Ni del tipo de influencia Que podías ejercer sobre mí ¿Y? Eres poco más Que una sustituta Ahora que lo sabes ¿Aún insistes En permanecer a su lado? Para un hombre como él Que ya tiene tanto Tu sinceridad y tu ayuda Son prácticamente insignificantes Dime Kauri ¿Decidiste Que lo más prudente Es alejarme? No soy tu hermana Solo soy una mujer Con su mismo rostro Y por eso te quiero Yo Elegí confiar en ti Oh ¿Por qué? Kira Oh Porque me veo como ella Eso es irrelevante Es por las palabras de afecto Y los ojos llenos de preocupación Que me dedicas Así que decidí confiar En mi intuición En lo que respecta a ti Si mi decisión es mantenerte A mi lado Resulta ser errónea Significará que no estaba preparado Para ser el rey De todos modos Por tanto No me arrepentiré Kauri Lo siento ¿Por qué? La verdad es que Hay algo que no te dije ¿Qué? ¿Tú? Ah vale Así que está la relación Que tiene Erbalen y Luna Mañana a las dos en punto Me reuniré otra vez Con ellos Para darle la respuesta A su propuesta Después Erbalen empezará A mover sus fiches Tendrás que prepararte No Todavía cabe la posibilidad De atraerlo a nuestro bando Con la información Que tú y yo recopilamos Se podría alcanzar Una tregua estratégica Chin 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 No ve No ve No ve Pero va a saco No queda Los logros de Luna No eran los que ella quería Los que ella quería Eran los resultados Del engaño de una maga Salió con Erbalen Para conseguir su venganza ¿Y ahora qué? Ah vale Si es verdad El escenario del juicio Ahí Ah ya está No no Ahí Escenario del juicio Este ya es el último Este ya es el último De hecho Vale 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 ¿El qué? Vale 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 No decimos nada Sí Como trajiste a mi hermano Supongo que hiciste Rechazar la oferta Sí Pero vengo con una propuesta nueva ¿Qué te parecería Una tregua estratégica Para unar fuerzas Por ahora? ¿Me tomas por tonto? No tengo nada que ganar Si me alío con el hermano Que tiene más derecho al trono Para que yo ascienda Él debe caer Pues ya está Ya está esto es Espera Espera ¿Qué podría convencer a Ervalen Para que se uniera a nosotros? Todo acabará Si no logramos perseguir a Ervalen Tenemos que ir con cautela ¿No habrá información Que me ayude a descubrir Alguna de sus debilidades? Cierto Guardé todo lo que creí Que podría ser importante Si escojo mis palabras Cuidiosamente Pasándome las pistas obtenidas Tal vez lo logre Tendré que revisar las notas Cada vez que tenga que responder Con cuidado Dice Hablarle sobre la desaparición De la princesa Vivian O resaltar Que Ervalen No es muy influyente A ver Yo creo que a él Lo de la princesa Vivian A Vivian se la suda Yo creo que Voy a ver A ver A ver Mira las pistas ¿Qué pistas? Coño eso No tiene nada que ver Bueno lo que él piense Claro claro Ya él tendrá sus consecuencias Simplemente fíjate Le salta que Ervalen No es muy influyente ¿Qué? ¿Qué pasa con eso? Mientras intentabas Encontrar el paradero De la princesa Descubrí que un culto religioso Podría estar detrás de todo Su emblema se encontró En un objeto Que apareció En el dormitorio de Vivian Al parecer Ella había estado Investigando algo Relacionado con el santuario El santuario Exacto El santuario Donde ningún humano Ha podido entrar En tantos años Porque está escuchado Por dragones Siempre se considera Una tierra sagrada Y considera un aire De misterio Y divinidad Es lógico Un culto religioso Tenga una profunda Conexión con él Y si mis sospechas Demuestran ser ciertas Ese culto Tiene un respaldo Lo suficientemente importante Como para amenazar El reino entero Si no conseguimos Descubrirlos Y eliminarlos Es posible Que haya ningún trono Ni reino Que reclamar Cuando acabe la lucha Efectivamente No habían podido Lastimar a la princesa Si no tuvieran Algún tipo de poder En el palacio Bien Tenemos su interés Jijiji En lo que respecta Al poder y la influencia Lo importante Es la calidad No la cantidad Además Un grupo numeroso No significan más Que eslabones débiles Las mismas personas Que te siguen ahora Podían ser las que Al final Te retuerzan el cuello Esto no va bien ¿Lo he elegido mal? ¿Qué es? ¿Por qué te está Haciendo la última? ¡Suscríbete! 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 ¡ON! ¡Oh! Es lo que me quita Colega, ¿no? ¡Ah, me tiene la pierna rota! ¡Venga, leot fatal, ocho! ¡No! ¿Por qué te rinde? Porque es imposible ganarle Cada vez que le pego momento el ataque no me parece que fuera irrelevante no qué pasa ya está en contra no lo mismo no 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 ha dado a la mala otra vez a no si está la buena en el inicio de la pelea batalla toma el primer turno se nota cuando le dan bien la respuesta madre y lo que y lo que me quitaba aparte que por lo pone y reduce mucho el daño recibido que lo pone es imposible te mata ahora otra vez tendré que decidir me cago en la puta de todos modos no hay pruebas que sugieran pero si soy yo cariño a ver cuál es la última frase que decía vale efectivamente no habían podido lastimar a la princesa si no tuvieran algún poder en el palacio bien tenemos interés vale queda por eso de todos modos no hay pruebas que sugieran que ese poder es una amenaza lo suficientemente importante como para sacudir los cimientos del rey no tiene razón creo que exageran siempre hay malas influencias acechando en el palacio que pruebas tenemos de que la sexta octava esfera es una amenaza para el rey no uy es que las dos son ciertas sobre todo esta seguramente eso existe en la quit porque vea el tío apareció para evitar que acabo de interrugar al sacerdote y casi no hay registro de que el tío estuvo oculto porque si una maldición en el pasado y se dice que Tenebria lo salvó entonces Tenebria también está con ellos ¿usted te acuerda de la respuesta? no, ya no me acuerdo ¿Diguin está implicado? sí, cuando enfrenté a su escondita apareció de inmediato para intervenir e impedir que siguiera investigando estaba dispuesto a levantar sospechas para detenerme lo que indica que consideró que era más importante detenerte a levantar sospechas o que haya alguna información que quiere ocultar a toda costa podría haber un culto religioso sospechoso implicado en la desaparición de la princesa ¿qué podría ganar el segundo de la asociación al trono por proteger un grupo así? aún no lo sé, pero a juzgar por el riego que corrió con su comportamiento no se ha descabellado a pensar que oculte un secreto bastante importante parece que se está planteando necesariamente nuestra propuesta a ver si te nos dice, demuestra que eres más que palabras cuando te dice ese texto ya lo tienes además, él falla en el ataque vale, vamos a ver la última a que está interesante este evento a ver, está bien vamos a ver la última decisión que tengo que tomar bien, acepto su propuesta no puedo negar que las acciones de nuestro querido hermano Tiguin son sospechosas tal vez, de paso podemos ocuparnos de esa maga las dos están muy unidos ¿y sabes qué me refiero? ¿con quién tiene relaciones extra Twiwing en que Ervalen tuviera razones para eliminar? ¿bien o Tenebria? Tenebria está claro, aparte es maga sí, 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 no se separa de la mujer que lo liberó de su maldición él y Raz parecen muy unidos, pero eso es porque Tiguin quiere tenerlo vigilado en cuanto a esa mujer ¿por qué me tratas así? yo te convertí en una heroína ella es de quien quiere vengarse Luna ¿la maga que le enseñó a Luna a convertir a sus congéneres en dragones de piedra? sí, la misma en Alken el 12 era una maga de la corte en quien confiaba mucho en nuestro padre, el rey no solo sus habilidades eran superiores a las de cualquiera sino que también conocía otras formas de magia que los demás ignoraban estarán de acuerdo que es una rival formidable a que enfrentar por eso primero debemos vencer gradualmente a quienes la rodean para acorralarla si podemos sacar a Tiguin de la ecuación y vincularla con ese culto será mucho más fácil ocuparnos de ella deberás demostrar que mereces que te ayude es esto la primera que me descoloco un poquillo porque para mí tenía más sentido la otra pero bueno a ver, está gracioso bien, no he citado más trabajaremos juntos por el momento pero no te hagas ilusiones en cuanto acabemos con ella haré todo lo que esté a mi alcance para que ustedes sean los siguientes como quieras ¡Nala! y continuarán el siguiente libro dos horitas por cada episodio pues muy bien te lo he dicho pero a ver si lo vamos a hacer o no ya depende de él ahí está el adelanto del próximo episodio pero para que un adelanto son dos frases para que te dé un poco el interés compilaciones siendo expuestas y relaciones en peligro ¿podrías vivir en superactas dificultades? no es correcto castigar a todos por el crimen de un solo individuo por lo tanto la serie no se llevará a cabo como estaba previsto antes del día del juicio sé que ha sido sé que ha sido real hacia aparecer en público debido a su falta de familiaridad con los códigos de etiqueta real pero la gente estará encantada de ver al príncipe tan digno y entusiasta que es ¿qué te parece Tenebria? no sé qué dicho te picó princesa pero claro adelante si es lo que quieres de todos modos lo que sucederá ya está escrito Rast definitivamente hay algo raro haré hasta lo imposible para sacarte de aquí así que ve por Cawaric y los soldados Alteza ¿no te enseñó Tenebria que ser irrazonable te convierte en una molestia para los demás? prométeme que nunca me dejarás atrás y tirás por tu cuenta otra vez prométeme que nunca te perderé yo conspiraciones después de una relación en peligro chan 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 ¿podrán vivir en superar estas dificultades? ¡Juego de tronos! con incesto ah bueno juego de tronos sí y ahí está el segundo pues ya está mira como se miran mira como se miran está mirando a los ojos eso ya es eso es amor eso es amor me voy a recordar la película de ¿cómo se llama la princesa? la película ¿tú sabes cuál te digo? la piz la piz la piz como sea esa bueno gente lo dejamos por aquí ¿vale? este segundo la película es un poco más largo así que ya está tenemos que cenar y tenemos que hacer saca a los perros y lo típico tengo que hacer bastantes cosas para youtube ¡cállese usted! solo te lo digo antes de que se olvide vale así que y ahí tienes otra cosa dale estúpida tengo unos cuantos de estos 706 de medallones y 605 es un piz bueno venga vamos a tirar el poder del dedo ooooh esta vez no ha estado por meter triste bueno ya que les doy aquí te imaginas que le doy y te sale Vildred tienes una tira de ML ope no ah sí tienes una tira de ML Miguel no va a salir ni brillo bueno dejaré que él te tire pues ya está venga tira no va a salir ni brillo el poder recordad gente ¿vale? recordad siempre pero está guay tiene un cambio de especialidad recordad gente siempre 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 comprar libros no le hagáis caso de verdad os lo digo siempre comprar libros porque en el libro es un 30% puede fallar también y mejor que al menos que toque uno de cuatro yo llevo más tiempo jugando que Miguel y de verdad os lo digo comprar libros de verdad tres semanas más que yo de verdad comprar libros os lo digo bueno gente este ha sido el primer capítulo esperamos mañana vale porque tenemos los 10 contados el jueves tenemos hasta el miércoles noche porque el jueves ya cuando sea jueves tarde no es decir tenemos los 10 contados intentaré mañana hacer el segundo capítulo y el martes el segundo vale intentaré esforzarme y ya está hacerlo porque más o menos nos va a durar lo mismo por mucho que corramos dos horas por capítulo seis horas dos horas más o menos por capítulo más o menos vale así que ya está ya tenemos el primero y intentaremos que no se quede cojo vale intentaremos que no se quede cojo bajo ningún concepto y ya está esto sería gente espero como siempre que os haya gustado que os haya molado con estos personajes este equipo tan random así que ya está nos vemos no olvides dejar vuestra marca como guerrero si te venden ustedes de youtube dale a suscribirse si te venden ustedes de ti dale a seguirme no olvides de meteros nuestro discord ya sabéis que para el día a día yo normalmente cuando nos tremeo estoy ahí para noticias para memes para yo que sé los típicos juegos de gacha juegos retro anime para lo que sea están ahí vale y nos vemos en la siguiente aventura adiós adiós bye bye adiós adiós